Me condeno a amar y a pedir perdón, a no prejuzgar ni guardar rencor, a meter en frasquitos las penas y el daño. Me condeno a estar y a saber reír, a no preguntar por lo que perdí y a asfaltar los caminos que lleve debajo. Y si mis planes ya no funcionan, y si la luna se ha vuelto roja, recuérdame por lo que supe dar y no por lo que digan los demás.